Yo la moral del doctor Albino no la comparto y también si uno quiere tener sexo con una persona que conoce una noche de copas, no sé qué es lo que tiene de malo. Es la libertad de las mujeres y de los hombres a elegir, a elegir qué quiere hacer cada uno con su cuerpo. Yo ayer discutía en las redes sociales porque me decían, bueno, cada uno puede pensar lo que quiere y decir lo que quiere. Yo estoy a favor de que cada uno pueda pensar lo que quiere y expresarse de manera libre, pero cuando uno rosa un pensamiento fascista o uno rosa un pensamiento nazi, cualquier tipo de respeto en esa conversación se corta. Si a mí viene una persona y me habla mal de la comunidad judía, yo no lo respeto, yo no le continúo la conversación y pedir que se llame al silencio no me parece que lo estén censurando. Simplemente estoy colaborando para que haya paz en la sociedad. Tener esas palabras contra la comunidad homosexual, me parece que lo único que hacen es generar cizaña, que es traer pensamientos retrógradas y que es sumar a la discriminación. Por suerte, en la gran mayoría de la gente con la que hablé ayer, también no sabía si reír o llorar. Entonces, podrá ser muy bueno en nutrición, pero yo la verdad es que lo llamaría al silencio porque nosotros nos podemos estar riendo y la negra, además, si se habrá muerto de risa ayer por la mañana, pero a mucha gente la habrá lastimado. Entonces, su trabajo en nutrición, saben dónde se lo guardan, en el bolsillo, no les importa nada. Ayer ese señor, este personaje lastimó a mucha gente. ¡Gracias!